Dejaste en mi un vacío, un gran dolor, te quedo aquí dentro de mi corazón Los quiero Llevo todo ese dolor que dejaste en mi, ni como pudiste lastimar mi corazón, oh no Yo te daba un cariño hasta el final, oh no, ahora tú me apagas con traición Siempre te dice mi querer, sin embargo tú, decides alejarme sin ninguna explicación Desde que yo te di mi vida, te di mi calor, me sueltas engañándome mi amor Dejaste en mi un vacío, un gran dolor, te quedo aquí dentro de mi corazón Dejaste en mi un vacío, un gran dolor, te quedo aquí dentro de mi corazón Y cómo es posible decirte amor, si te marchaste sin decir adiós Los quiero Los quiero Y en la casa y saías maravillas Llevo todo este dolor que dejaste en mi Y como pudiste lastimar mi corazón, oh no Yo te daba mi cariño hasta el final, no, no Ahora tú me pagas con traición Siempre te di de mi querer, sin embargo tú Decides que alejarte sin ninguna explicación Decides que yo te di mi vida, te di mi calor Resultas engañándome mi amor Dejaste en mi un vacío, un gran dolor Me quedo aquí dentro de mi corazón Dejaste en mi un vacío, un gran dolor Me quedo aquí dentro de mi corazón Los quiero Los quiero Los quiero